No es rebelión contra nadie, es contra las medidas que hoy nos ha puesto el gobierno nacional que muchas veces dentro del escritorio nos dicen cómo hacer y cómo tenemos que trabajar. Nos cierran todo, el año pasado comenzamos con 15 días y terminamos con un mes y medio. Nos ha costado mucho recuperarnos porque tristemente muchos venimos de familias que viven de lo mismo. Entonces nuestra única entrada es esto. Sí, en realidad representando a todos mis colegas, nada más levantar la voz para hacer llegar a los comerciantes que cada día más se puedan sumar, que esto no es una protesta en favor ni en contra de nadie, sino en favor nuestro. Pero bueno, el sector se ha visto muy afectado. Sí, sí, muy afectado de luego. La verdad que, como yo dije recién y lo seguí diciendo, el gobierno ha instalado un miedo, una dosis de miedo en la gente que en vez de tratar a la gente y subestimándola, haciéndola creer que se va a enfermar en cualquier momento, eso es lo que a nosotros nos afecta mucho porque el miedo está instalado ya en la gente. El factor estrés, miedo, está instalado y la gente no quiere salir a consumir, no quiere sentarse en un bar, no quiere, bueno, desde hecho no se puede, pero no esté saliendo a consumir la gente. Para mí parecer, perdón por los profesionales médicos que me estoy metiendo en su sector, pero creo que ahí es donde se contagian, que ahí es donde tendrían que hacer los controles masivos y permanentes en los lugares donde hay mucha gente, donde hay fiestas ilegales, ese tipo de cosas.